Buenas noches, vamos a continuar Puros damas perrones Caballeros, no queremos que ninguna dama se me quede si me nace y llama De allá soy yo ¿De dónde? De lindo mi México Puebla, Guerrero, Las Galas, Morelos, la Ciudad de México Pero no queremos que ninguna dama se me quede si me nace y compañeros Mi chamaco Alexiel Dice Que venga la música esa noche La Madrid y sus cejados Han llegado Alexielo Y la hermosa Lili Estefany Brian Bricei de luna La ongi Sintilexa Puro cejado La chiqui La lupita y la bailarina Puro cejado Puro cejado Puro cejado La princesa Que parte de su amor Mi chamaco en Chile Brindo La gente de Veracruz El sol de la tierra Chapulín Chapulín Para la vida serenera San Una noche platicando con mis socomi Con mis carnales Dije mi barrio Una noche platicando con mis carnales Les dije Si es de morir Es de morir parado Pero bien resplendado Con mi barrio Ranzas Ocho Seis Veis parme en Bracentes Barrio Tanque Simba Chiquis Que Bojara Esparceca Espoquizangui Choki Esmaily Mousy Loquitrino Negro Chico Diablo Chicano Locuñoso Tiro Chimo Yoque Sinaloa Silencioso Peroni Espoquizangui Miki Chile Cafetero Cholos La Cuatro Estrella el éxito Los espaldaron Como 50 cabrones Vengan Mi carnal De Gizay Mi carnal De Gizay Con los andros Son chingones Combalazos Gracias Gracias ¿Sabes? Hay una mala música Carlos Sortil Vengan para la original De Puebla De Puebla De Sago De Gizay Mi condado 9-4 9-14 9-14 Mi condado Con compadre hemos llegado A mis chamas De los famosos Miki Michael Jaker Puezos Puro pichico Menero de Corazón 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 Cuando salgo de mi casa De un baile Puedan ser una razón A representar La organización Sangre sonidera El Spooky Lobo Boteñita Anita Corte Mario Ortiz Leticia La Coqueta Magri Marcos En vivo Para un hijo latino Humberto Morales El pequeño Scraffy Un chingo de Combalazos La sangre sonidera Esa noche Algún día moriremos Mientras que se pase Siempre representaremos Mi Centro Amieso De Puro Corazón Loquito Junior Casador Latino Sonido y llamados El Seve Beatriz Melote y Corsoni El Oso de Brooklyn Nueva York Abranza Roja Brian Emma Romero Y Melisa La Capricioche de Sauna Campi De Combo de Congol ¿Cómo no? Sí Mario Nieto Ajá El Inicio Buscándose Y Perseguidos en México U.S.A. El Infamoso del Barrio Tamero Chingonería Chido Jodian Esmael de Bueno Yudity Vespadí Rojas Rigo Presencia Huertero Miki Russo Flores Greya Sianadeisi Eneida Noelia Nayeli No se faltaron Y que siempre salen Para el cumpleañero Como producción Y que siempre lanzan De mi pureza Mi chamaco Cuba La chinita Con mucho cariño De Pante del Diano Que siempre trabajan Y demuestran su valor De ahí Nos conocimos en los bailes Una sesión formamos Sangre salinera Acá Nos llamamos Un comandosamos Que nos reportamos De Gelsi La famosa Mavi Ortiz Y el Lobito Eche de Pelos Cindy Compañeros de Corazón De Cora 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 Lupita de Cora Cora presupuesto para ustedes, comando con gusto.